¡Hey! ¡Qué onda, amigos de YouTube! ¿Cómo están? Yo soy Pax, ¿cuál de ustedes mejor conocido como Paz Media? Estamos de vuelta aquí en un nuevo video, claro que sí, ahora de vuelta aquí todavía en Rocket League. Claro que sí, justo donde lo dejé, donde lo dejamos, aunque no tiene sentido eso último que dije, ya que pues al parecer, al menos a fecha que estoy grabando este video, pues no se ha subido publicado el video número 2, que es el evento que hubo de Halloween, pero pues el primer video sí tuvo bastante buen recibimiento, tanto en comentarios como en visitas, bastante bien, bastante agradecido. La verdad no le tenía fe a Rocket League, más que nada en cuanto a visitas, pero pues le fue bastante bien y lo agradezco muchísimo y pues igual me lo pueden dejar aquí abajo en los comentarios si les gustaría ver más constantemente videos de Rocket, aunque sea así de 10 minutos, 5 minutos, aunque sea una partida o yo que sé, y pues eso, ¿no? Pero bueno, como bien lo dice en la miniatura, en el título, la verdad no sé, todavía no lo tengo bien planeado, pero pues bueno, al menos hasta el momento, de aquí de los desafíos, de aquí de los diarios y todo eso, bueno, más bien de las fases, de la temporada, pues ya tengo, bueno, ya he canjeado bastantes bolitas, estos que te dan drops, y pues de aquí de la segunda temporada, bueno, la segunda fase, ya los tengo la mayoría listas, me falta nada más hacer 75 asistencias en partidos en línea, que eso sale bastante rápido, y pues aquí ya conseguí otra bolita, que es nada más decir, buen disparo, buena y bla, 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 bla. Entonces me faltarían 20 partidos para conseguir otra bolita, y 35 paradas épicas en un partido, que eso se saca aún más fácil en partidos de uno contra uno, porque pues nada más campeas en la portería y medianamente tapando los goles, pero bueno, en esta ocasión voy a empezar canjeando todas mis bolas, ahora sí, que tengo, por ejemplo, creo que va a ser aquí en Organizar Inventario, exactamente, y pues ahí más o menos verán mi inventario, que la verdad no es mucho, ahora sí que es de alguien que no gasta créditos, porque pues nunca tuvo, entonces era de lo que daba al mismo juego antes de que dieran los planos, y bla, 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 como pueden ver tengo un chingo de planos, si a alguien le interesa, pues se los vendo, no hay detalle ahí, el que guste, pues obviamente pues quiero créditos, o sea, o algo de valor, algo que sea de mi agrado, pero bueno, aquí como podrán ver tengo seis bolitas, no es mucho, pero pues igual si les gusta este tipo de contenido, pues las puedo conseguir cuando haya eventos y esas cosas, las calabazas y bla, 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 pero bueno, vamos a abrir estas rápidamente, aunque aquí casi no sale nada bueno, ok, bastante bueno, un raro, no me gustan estas llantas, la verdad, como bien lo comenté en uno de los gameplays, pues la verdad yo no soy muy fan de las llantas, eh, meh, uno sencillito, vale, otras llantas, bueno, está bien, vamos a abrir ahora sí las recompensas raras, que lo que más me importa a mí sería pues lo importado y lo muy raro, más que nada que me salgan muy rara, pues ya con eso ya me facilita a mí bastante, ok, vamos a ver qué sale, ok, un raro, pintura de madera, este ya lo tengo, bueno, vamos a abrir otro, aunque creo que sale mejor vender estas cosas, pero pues bueno, hay detalles, ok, un muy raro, un turbo de tacos, uy, creo que este en su momento sí lo tuve, pero creo que lo, lo quemé, lo canjé, lo intercambié por otro ítem, pero la verdad no me acuerdo, pero bueno, vamos a ver qué toca, a ver si hay suerte, uy, casi, un raro, otras llantas, qué feas llantas, la verdad, o sea, puras cosas feas, ok, creo que me queda uno, vamos por favor, algo bonito, algo chido, bueno, un raro, uuuh, calcomanía animada, oye, mírate que esto no la tenía, eh, ojo, vamos a, a estrenarla, ok, bueno, pues ahí, no, ya no tengo más, y pues bueno, como estoy en la Playstation, pues aquí está el vehículo este, el Sweet Town, que la verdad, pues no, no lo he probado, pero supongo yo que es la misma hitbox que, que la del bus de Fortnite, pero bueno, pues hay más o menos mis autos que tengo, eh, como se dice, eh, archivados, tengo la mayoría de mi inventario archivado, ya que pues me molesta, y que esté todo junto, y luego en lo que carga, la verdad no me gusta, no me agrada, y pues bueno, y más o menos las llantas todas, todas feas, bueno, no es cierto, lo de archivado está en otra pestaña, pero pues hay más o menos en mi inventario, que como les digo, pues lo que se pueda cambiarse, las cambio, eso sí, sí, previamente no es que me guste mucho ese artículo, pero bueno, así más o menos, estas madres, estos los himnos, que la verdad yo no los uso, de hecho hasta los tengo desactivados, y pues acá estas madres, y pues acá ahora sí están todas las cosas archivadas, que pues la verdad de mí se me hace bastante inútil, y pues no vale la pena tenerlo ahí en primera plana, pero bueno, vamos a empezar con un cambio de look al auto, pero pues bueno, antes de que nada, antes de cambiar, pues les quería mostrar mis autos que tengo aquí guardados, mis conjuntos, por así decirlo, y que vendría siendo el Fennec, que pues ya lo vieron en los gameplays, que pues es un Fennec rosado, que de hecho aquí se los puedo mostrar, como ven es un Fennec rosa, ganado 123 partidos, y pues bueno, aquí pueden ver los demás carros, pero pues les voy a mostrar, como los tengo customizados, vale, así por encima, por ejemplo aquí tenemos a un Octane, que es acá tipo acá mexicano, que de hecho pues tiene dos, dos cosas, haría referencia a la playera del fútbol, del México, es el equipo nacional, y pues este vendría siendo como un mariachi, porque pues no queda bien en rojo, así con el Quetzalcóatl, entonces pues mejor opte por hacerle así con Smoking, que la verdad se ve bonito, se ve bonito, si acaso le faltan detalles en amarillo, pero bueno, aquí tenemos el Mexa, que es el, ¿cómo se llama este vehículo? el Harbinger, Harbinger, GXT, y pues la verdad, este color me mama, me encanta muchísimo, y ahí con el toque en rojo, blanco y verde, y pues la verdad me encanta, así de en este, que es el, el azul, creo que sí, o el rojo, no me acuerdo bien, este sí queda raro, pero es que créanme, que intenté ahí medio mezclar los colores, pero la verdad no queda, este es el que queda bastante bien, pero pues el otro no mucho, y pues aquí este, ¿cómo se llama? Dominus GT, creo que se llama así, ajá exactamente aquí, Dominus GT, que la verdad me encanta muchísimo, y este así color verdecito, que para mí hace referencia, al auto de Ben 10, que tiene Kevin, pues eso, está taparrillo, y le puse ese moño, que dieron en algún evento, y pues la neta, me gusta, así como si estuviera nuevo el carro, y pues aquí como ya lo comenté, pues está el Octane, en cómic, mi Octane azul cobalto, y luego aquí, este es un pack, que compré en la tienda, en su momento, que venía así, el Jagger 619, en blanco, titanio, creo que se llama, blanco, bueno pues en detalles en blanco, y pues ya, pues así más o menos lo tuné, no soy fan de usarlo, pero bueno, aquí está el Harbinger, otro Harbinger, que este sí está un poco más normalito, y pues así, de repente, ¿no? Y hay uno de los mejores autos, que a mí me gusta muchísimo, que es el Bone Shaker, que este es del DLC de Hot Wheels, este lo compré en su momento, cuando recién empecé en Rocket League, pues lo compré cuando estaban todos los DLCs, completamente todos en Steam, yo lo jugaba en Steam, como bien lo comenté en el otro gameplay, estaban los de Batman, los de Jurassic Park, justamente los de Hot Wheels, los de, ay no me acuerdo que otros DLCs había, creo que el de Volver al Futuro, el Nissan Skyline, los de, bueno bueno, los de Rápidos y Furiosos, había todos los más chidotes, los DLCs, y que creen, pues el TT del pasado ayer, pues se compró los de Hot Wheels, ¿por qué? Porque le gusta Hot Wheels, a la chingada el Nissan GT, bueno el Nissan Skyline, a la fregada los Batmans, porque la neta, pues no me interesaba, si acaso el Skyline, sí me gustó, pero pues no, me latió más el Hot Wheels, y como pueden ver aquí el Bone Shaker, que la verdad está perrísimo así en el lobby, que le sale ahí el fueguito de, por encima y por los laterales, y pues aquí está en azulito, y también como podrán, como pudieron haber visto por ahí, el Twin Mill, Twin Mill 3, o 3, o como sea, este carro fue el primero que me compré, y luego me compré el Bone Shaker, había más carros de Hot Wheels, pero estos fueron los que más, siento yo que son más iconos, los que son más icónicos, en la franquicia dentro de Hot Wheels, que es el Twin Mill, que de hecho salía en las portadas, de las pistas de Hot Wheels, y pues el Bone Shaker, pues más que nada por la calaverota, y pues este sí, está bonito y todo, pero la verdad la hitbox, creo que es la hitbox de un breakout, del carro que está todo plano, entonces, cuando lo empecé a usar, cuando recién lo compré, Steve hallaba bastantes goles, y era, me era complicado, pero pues bueno, está bonito, este sí me arrepiento un poquito, pero está bonito, pero bueno, en este caso vamos a usar el Bone Shaker, y vamos a darle machín, a una partida, que en este caso a mí me gusta bastante, el dos contra dos, y pues vamos a darle machín, nos vemos en partida, y pues bueno gente, estamos de vuelta, y pues bueno, ya en un partido, vamos a ver que ondín, a ver que tal me va, uy, bastante mal, bueno, bueno, mal en cuanto no le atiné, no, bastante mal, no me moví, ok, bastante bien, bueno, a ver compa, déjamelo a mí, y pues bueno, también comentar algo del Bone Shaker, creo que no sé si lo comenté, pues bastante bien, ¿eh? ¿y por qué me chocas animal? Digo, o sea, uno que lo está esperando, y nomás me chocas, y por si ni le atinas, pero bueno, eh, decían de que el Bone Shaker, tiene la hitbox de un octane, entonces pues ya es visual, en cuanto al frente, pero pues en sí, es igual que un octane, así que pues bueno, vamos a intentar defender, vale, van a salvar, y ese güey le va a pegar, bueno, pégale tú, hambriado, pégale tú, excelente güey, o sea, tú querías que volara, y esas madres, pero en el centre, un poco de a huevo, ¿no? Bueno, dejamos que despeje, a ver si es cierto, bueno, gracias por dejármelo güey, vale, bajamos, y pues bueno, también mandar un saludo, a mi estimado, Xion, Xiao, que justamente fue que, quien comentó en el video, número uno, de Rocket League, que le gustó, y pues ya de hecho jugué con él, aquí estará apareciendo su comentario, y pues bastante chido, bastante bueno jugando, y pues hay unas cuantas partidas ganadas, y una que otra, eh, pérdida, ¿no? Pero pues bueno, la pasamos bien, bastante buenos momentos, míralo pues ese güey, míralo pues, qué bueno güey, qué bueno, gracias, así que, así bien tóxicos, ok, lo tapamos, excelente, y pues bueno, igual si gustan jugar conmigo, agregarme cualquier cosa, pues nada más díganme quiénes son, para pues saber, a quién estoy agregando, porque pues aquí tengo, unas cuantas personas, ahí que me, habían mandado solicitud, pero pues como nadie me dice, eh güey, yo soy tal, o te vi de tal lado, pues no, no sé quiénes son, entonces pues no los voy a agregar, ¿no? Entonces pues, cualquier cosa, si les rechazo la invitación, y me dicen, eh, es que te la mandé, pero nunca me aceptaste, bueno, pues es que nunca me dijiste quién eras, o sea, pues eso ya se ve también, en otro contenido mío, que es más que nada, en mi serie de Minecraft, en Kingdom Maga, creo que sí, o no sé, en la cual, pues explico un poco más o menos, de que, pues ya no, ya no soy como antes, de que acepto a cualquier, eh, bato random, mira, buen pase, dice, ir a perro, me quería explotar, casi me salvo, hijo de su, buen rebote ese güey, no, se la topé, el de la izquierda, siempre va, güey, eso dijo el, el mi estimado Xiao, que no sé por qué, en el, en su cuenta de Epic, al parecer se llama Xiao, pero cuando juego con él en Rocket, pues sale como Ricky, míralo, pues ahí fue cosa mía, de que ese güey se trabó, ¿cuánto a que ese güey se sale? no ha hecho nada, pero va a decir, así como que, ya vámonos, no sé por qué decir la gente, o sea, apenas meten gol, y ya se van, se salen abandones, pero bueno, vale, con ese saque, le pegas amigo, vale, casi, dice, lo siento, hijo de eso, ese güey está como el carro de, de Toy Story, el que es a control remoto, vale, bastante lejos ese centre, ese güey está ahí, vamos Anthony, creo que ni había visto su nombre, Anthony Gamer, grande Anthony, no mames, mía, 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 bastante bien, ojo, el mob, mob, como se llame, en rojito, creo que no había salido en rojo, vale, tremendo saque, ese güey está en chueco, ojo, portero, no mames, ese güey, vamos Anthony, tú puedes, eso Anthony, buena, 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 buenísimo Anthony, híjole, se las puse, se las puse, se las puse, se las puse, nada, la sacamos, bueno, rebotamos, las entramos, vamos Anthony, no te regreses, por turbo baboso, bueno, igual cosa mía, ahí de por rematarla, pero, pinche Anthony, se regresó, bueno, vale, cuatro contra cuatro, me quedo atrás, la va a rematar, bastante bien, agarramos el turbo de aquí en medio, no, me equivoqué, amigo, baja, baja, baja todo Anthony, baja todo Anthony, te mamaste Anthony, y yo la vuelvo a rematar, dale, pégale Anthony, bien entonces Anthony, vamos Anthony, tú puedes, céntrala güey, ah güey, casi güey, casi, estuvo cerca, no, porque si tocó el piso, pero bueno, estuvo cerca, estuvo cerca, siguiente partida, y pues bueno gente, empezamos en una partida ya empezada, claro que sí, y pues como pueden ver aquí, ya se había salido uno, uy, le robé el turbo y lo exploté, vale, pues había salido uno rojo, no sé por qué, si apenas llevaban 20 segundos, de haber empezado el partido, es muy yo que se le desconectó, no quería entrar, o yo que sé, ¿no? pero bueno, bastante bien, ese primer gol, mi equipo es reboot, reboot, vamos reboot, yo sé que puedes, eres más pro que yo, vale perro, no mames güey, estás viendo y no ves, uy, qué buen disparo ahí, y no alcanzo, y va muy arriba para mí, y aquí están todos muy azulitos, no sé por qué, creo que esta sí es una nueva, una nueva renovación, una renovación, permanente para este, estadio, no sé si todavía siga la otra variante, por ahí en el juego, me gusta un poco más, el piso del antiguo, pero igual se, se ve más limpio, se ve más, no sé, más elegante, vale, más o menos disparamos, ahí más o menos se me salen los mocos, vamos reboot, casi, madre mía, ahí bajando, ahorrando casi todos los turbos, ok reboot, buenísima vato, ay discúlpame por quitártela, buenísima, ay no mames, uy buena, buen bloqueo, uy, casi, casi, el reboot ahí se le va, ok, buen disparo, no soy mucho de hacer esos disparos, pero bueno, uy casi, y pues bueno, también comentar algo referente a los de Hot Wheels, es de que ya no volvieron a la tienda, de lo que yo tengo entendido, desde que, después de varios cambios que tuvo Rocket League, en cuanto a la tienda, los DLCs, a uno que otro DLC no ha vuelto, o bien se ha hecho medianamente gratuito, como lo fue la salida de los mapas, creo que era el que parece un mapa acá todo anárquico, acá todo destruido, acá del apocalipsis, que venía justamente un auto acá todo blindado, y no me acuerdo que otro auto, pues como, pues total ya no regresaron los Hot Wheels, entonces se estima que puedan volver a regresar, porque si en su momento medianamente regresaron los Batman, regresaron, uy que buena, regresó el Nissan Skyline, justo junto con el otro, el auto de Toretto, y todos los demás del Rápidos y Furiosos, también volvió, creo que se añadió el de los Cazafantasmas, el de Lorian, y no me acuerdo que otros autos más, y pues bueno, se me hace curioso, de que justamente los de Hot Wheels, ya no regresaran, ¿verdad? porque también en su momento, que estaban estos autos, en Hot Wheels, literalmente en los carritos, había un paquete de 5 autos, los cuales, venía un código, que podías canjear aquí en Rocket League, y te daba, me parece que, uy, mira nomás, sin pegarle, y yo la verdad me faltó turbo, pero qué bueno que no se la enchuequé, yo me iba a comprar ese paquete, pero ya, pero no tenía dinero, o tenía dinero, pero no, no era para poder comprarlo, ¿verdad? entonces mejor opté por no comprarlo, y ya cuando tuve dinero, pues ya los habían descontinuado, pero realmente lo que te daba de canjeo, era unas llantas, un letrerito, un banner, o algo así, no gran cosa, pero pues el simple hecho, de que te lo dieran, pues era medianamente exclusivo, pero bueno aquí ganamos esta partida, así que pues nada gente, yo me despido de esta, de esta cosa, y nos vemos en el siguiente, hasta la próxima, bye bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!